Cuando sientas como un palpitar, corazones son amores. Si al mirarme sientes emoción, corazones son amores, sonarán repicar de campanas que dirán Que tu amor por mi aguarda, no pretendas más tiempo callar y ocultar tus amores. Si total, yo también te de amar con toda mi pasión, y verás que por fin se unirán Nuestros dos corazones, y en un beso febril fundirán de una vez dos amores. Cuando sientas como un palpitar, corazones son amores. Son amores Si al mirarme sientes emoción, corazones son amores. Son amores Sonarán Tiquitiquitín Tiquitiquita Repicar de campanas. Que dirán Tiquitiquitín Tiquitiquita Que tu amor por mi aguarda. No No Pretendas más tiempo callar y ocultar tus amores. Si total, yo también te de amar con toda mi pasión, y verás que por fin se unirán Nuestros dos corazones, y en un beso febril fundirán de una vez dos amores, dos amores, amores.